Antes de comenzar con el tema central del video, presentamos un diagrama tras la solicitud en nuestras redes de nuestros seguidores. Este muestra la ubicación en el sistema nervioso central de la neurona y sus partes. Abordando el tema central del video, se observa esta imagen, una vista posterior del cráneo y el raquis donde se retiraron los planos musculares de la nuca, los arcos posteriores de las vértebras y la base del hueso occipital, descubriendo así parte del neuroeje que se encuentra en su interior. En el centro se reconoce la médula recibiendo las raíces nerviosas de los nervios raquidios. Se denomina médula espinal a la parte del neuroeje que se aloja en el conducto raquidio. Se asemeja a un cilindro aplanado cuyo diámetro transversal es de 10 milímetros. Su longitud aproximada es de 45 centímetros, que se ve disminuida en personas de baja estatura. La médula espinal en el adulto no ocupa por completo el conducto raquidio, solo ocupa la parte central, separado de las paredes óseas por un espacio relativamente ancho ocupado por las meninges que la rodean. Este espacio está subdividido en dos porciones, el espacio subdural y el espacio epidural. Se enuncian casi todos los textos que el límite superior de la médula espinal es el extremo inferior de la decusación piramidal, límite que no siempre es tangible, dado que la decusación puede darse parcialmente, profundizarse o no visualizarse. El límite más seguro y siempre constante lo constituye el borde superior del primer nervio cervical. El límite inferior está oculto por detrás de la parte media del cuerpo de la segunda vértebra lumbar, correspondiendo al cono medular. En este esquema se observa el corte sagital del canal raquidio y la disposición de la médula. En él se describe la topografía vertebro-medular, que es la relación entre un segmento medular y el nivel vertebral que le corresponde a la salida del nervio raquidio. En este frasco se observa el estuche meningio con la salida de los nervios y la disposición de la cola de caballo, estructura formada por el desfase del segmento y el foramen de conjunción que le corresponde al nervio espinal de ese segmento. A continuación se distingue la disposición de los nervios espinales en relación a los diferentes niveles medulares. Ahora, en referencia a la distribución y organización de la sustancia blanca y gris en la médula espinal, se describe en el corte histológico la disposición de la sustancia gris central con forma de H y con el conducto del epéndimo en su centro. Se caracteriza por la división en láminas y en tres astas. Una posterior principalmente de asociación, una anterior principalmente motora y en segmentos medulares torácicos, una intermedio lateral con funciones vegetativas. En cuanto a la sistematización de la sustancia blanca, se denotan surcos, uno anterior y profundo y uno posterior. También una organización en cordones, uno posterior y uno anterolateral. A continuación te proponemos que describas en la caja de comentarios la variación de la sustancia blanca y gris de los siguientes cortes histológicos. No te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes.